Victoria, ah, 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 regresa, hey yo, Victoria, ah, 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 regresa Regresamos a Diálogo Abierto a través de la pantalla de Somos Televisión Conversamos con Giovanni Linares, trainer internacional CRP Hablamos sobre esta materia Y quedamos en el segundo punto Te preguntaba, fuera del aire, cuál era ese segundo punto, me hablabas de abundancia Sí, pero antes que entrar en el segundo punto Quisiera recalcar que toda la estrategia, toda la filosofía de CRP Se enfoca en las vibraciones, o en la vibración que todos tenemos Al final, todo en el universo vibra porque está compuesto de moléculas, de átomos Y si recuerdan, no hace mucho tiempo que ustedes estuvieron en el bachillerato Lo que era el protón, el electrón y el neutrón Entonces, absolutamente todo No, ya nosotros no lo recordamos eso Bueno, imagínate, yo tuve que repasar No lo recuerda Pero ahora salió uno nuevo que vibra más Que es el reggaetón Eso tenía vibrando todo el mundo Entonces, hago énfasis en esto porque la filosofía se basa o se fundamenta en que toda persona puede incrementar su vibración al nivel de los deseos Al nivel de las metas, de los sueños que quiere alcanzar Y esas frecuencias, al estar niveladas, son totalmente logrables Todos tenemos esa capacidad Entonces, pasando a la segunda estrategia Que nos hace más abundantes Es conectarnos con nuestra abundancia Porque vuelvo a la programación Estamos programados a lo que me hace falta Nos concentramos en lo que no tengo Y no nos damos cuenta de todo lo que tenemos O sea, lo normal en una persona es eso Es eso Fíjate que, por ejemplo, las chicas tienen un vestier No tengo que ponerme Van a salir, abren el vestier Tienen 250 vestidos, 300 paredes de zapatos, etcétera, etcétera Y dicen, no tengo que poner Cierto Nosotros, los hombres, de repente abrimos nuestra despensa de licor y dicen Aquí no hay nada que beber O abrimos la nevera y decimos, aquí nunca hay nada que comer Entonces, estamos programados para eso Muchas veces vamos a un lugar Donde hay un menú de self-service Y tú vas recorriendo la mesa Y hay 7 tipos de queso Y así 7 tipos de imputivo, etcétera, etcétera Pero tú dices, mira, no pusieron queso de cabra La fiesta no está buena O dices, hay whisky, hay ron Hay cocteles Pero resulta que tú querías tomar como buen larence cocuy Y dices, esa fiesta estuvo muy mala Entonces, nos enfocamos en lo que no tenemos Y la realidad es que Quien no puede ser feliz Con lo que tiene, no va a ser feliz Con lo que no tiene Porque simple y llanamente no aprecia La abundancia Y esa abundancia no solamente es lo material Esa abundancia Va desde De quiénes somos Lo que tenemos Y dónde estamos Y ahí aprovecho para tocar el punto De la migración Pero para no Quedarnos en él Sino pasar por allí Cada quien Tiene un motivo Para emigrar O para quedarse Todo es aceptable Porque tenemos que aceptar también La diversidad Sin embargo Una persona Que no esté conectada Con la abundancia Y con el agradecimiento Sobre todo Donde esté No le va a ir bien Porque se va Con esa mente De que Aquí estoy mal Me está yendo mal Y voy a aventurar A ver si me puede ir mejor El que es próspero Es próspero aquí Y en otro lugar Sin embargo Cada quien Busca las oportunidades Según Los criterios Que tenga Y la emoción Que esté manejando En ese momento Es importante Mantener Esa vibración Alta Para que nos vaya bien En cualquier lugar Entonces De eso se trata La segunda clase Vuelvo a la primera Que es Disfrutar la vida ¿Cierto? La segunda Es conectarnos Con nuestra abundancia Para pasar a la tercera La tercera Para mí Es la columna Vertebral De todo este Círculo De estas seis estrategias ¿Por qué? Porque nosotros Somos seres sociales Si viviéramos solos Podríamos decir Ah bueno Me enfoco En lo que me gusta Me enfoco En mi abundancia Pero Nosotros tenemos Que interactuar Con el medio Y con otras personas Y allí es donde Como que Nosotros Ya teníamos Esa programación Medio afectada Nos pusimos El escáner Vamos mejorando El desempeño Pero resulta Que vamos a poner Gasolina Y la gasolina Estaba contaminada Y eso es lo que pasa Cuando nosotros Interactuamos Con otras personas O con el medio Como tal Y sobre todo Con las situaciones Que estamos viviendo Actualmente Que llegan Y te dicen Y te hablan Y la tercera Estrategia Se trata De permite Y permite Permítete Son dos estrategias En una Y que es permite Es No dejarnos Afectar Por las cosas Que realmente No nos interesa Por ejemplo Nosotros Somos Super controladores Como me refería Al tema De los apagones Y lo que más Nos molesta De repente No es Estar oscuras O No poder ver En televisión O no conectarnos Con el whatsapp Al final Dentro de todo eso Lo que hay es La falta de control No tenemos El control No sabemos Cuando va a llegar No sabemos Cuando se vuelve Entonces Que es lo que pasa Con nuestras relaciones Interpersonales Es lo mismo Nosotros Podemos saber Como comportarnos Y tenemos La capacidad Para controlarlo Sin embargo No tenemos La capacidad De Lo que nos va a llegar A nosotros A través de las personas A través del medio ambiente A través de las situaciones Que se presentan Entonces ¿De qué se trata Esta estrategia? De Nosotros ser más permisivos Y Seleccionar Realmente De lo que sucede De afuera para adentro Que me afecta O Que estoy dejando yo Que me afecte Cuando en realidad No debería afectarme No es Aceptar Y someterse a todo Sino De seleccionar Que realmente Me permite Me permite Con este tercer punto Porque pensaba Que el tercer punto Quería Más bien Referirse a las personas A las que estamos rodeadas Sí O también También tiene que ver Lo que pensé Era esto De que Bueno De las personas Que nos rodeamos Al final Terminamos Siguiendo Ese patrón De ellos O tomamos Muchas de las actitudes De ellos Entonces pensaba Que el tercer punto Era más bien A aprender A seleccionar De que vamos A estar rodeados Nosotros Que personas Vamos a tener cerca Para que no nos afecten La negatividad De cada una de ellas Sí Tiene que ver ¿Por qué? Porque Por ejemplo Si hay alguien Que tiene un tono De voz Que no es agradable Para ti Y tú Te dejas afectar Por eso Y tú dices Es que no soporto Su tono de voz Al final Si tú Te pones a ver Eso te afecta A ti En las cosas Que puedas hacer Entonces Tú le quitas importancia A eso Por ejemplo Somos muy criticones Y andamos por la calle Y decimos Pero esa señora Será que no tiene espejo En su casa ¿Por qué se viste así? Al final Ese no es mi problema Entonces Esta estrategia Lo que hace es Hacerte más permisivo Y realmente Como la piel de foca De las cosas Que no necesariamente Tengan que afectarte Te resbalen Ahora La del permítete Es Mía Es adueñarme De mi bienestar Es Por ejemplo Hay un tema Que me gusta mucho Tomar Como ejemplo Que es la compasión ¿Qué nivel de compasión Podemos tener nosotros? Realmente somos compasivos Compasivos Y nos agrada Hacer lo que estamos La ayuda Que estamos prestando O somos compasivos Y nos sacrificamos O sea No vivimos nuestra vida Por vivirla De los demás No disfrutamos Por compromisos De los demás Yo digo Esa cruz ¿Es de quién? ¿Es tuya? ¿O es del otro? Y se ve mucho Por ejemplo Que el papá Quiere que el hijo Sea de alguna manera Que la mamá Quiere que el hijo Sea de alguna manera Se ve mucho también En el ámbito de pareja Si Al final es así O sea Todos queremos cambiar A los otros Eso es El va con el permite ¿Verdad? O sea Permite que los demás Sean como son O sea En la diversidad Está Lo bueno de la vida O sea Imagínate tú Que si todos fuéramos iguales O sea Sería súper aburrido ¿Cierto? Todos Seríamos unos robots Programados De la misma manera Pero el permítete Es hacia adentro Es decir Ya va ¿Qué estoy dejando De hacer yo Para ser feliz Para sentirme bien Por estar Viviendo la vida De otros? ¿Ok? Entonces Esa estrategia Nos permite Conectarnos Con Dios Con nuestra fuente Con nuestro creador Porque mientras mejor Te sientas Más cerca de Dios Vas a estar Mientras peor Te sientas Más lejos de Dios Vas a estar Y eso al final Te afecta En la escalera emocional Y vas a estar Muy por debajo De donde necesitas estar Para lograr Lo que quieres lograr Giovanni Linares Trainer Internacional CRP Nos habla De cada una De las estrategias Que se ven Allí En CRP Son seis Seis estrategias Llevamos tres Faltan tres Al regreso Estaremos con más De nuestro invitado Regresa Hey yo Victoria стала A made A Lu A